Hola mi gente, hola mi gente, no quería dejar de compartir esta belleza del por qué también me gusta mucho estar en la pesca. Vean nada más el paisaje que tengo a un lado de mí, vean nada más, qué belleza. Mira, del área donde yo vengo, de México, era un pueblo muy chico en aquel entonces, ahorita ya es un pueblo más grande, se llama Mexicali, ya es un pueblo grande, se puede decir, es la capital de Oaxaca, California. Pero en mi entonces, cuando yo era chico, cuando yo era un mocoso, un plebe, un niño, no había esto allá. Para poder mirar este tipo de espectáculos, tendrías que ir a un bosque, que se llama Bosque de la Ciudad, pero ahí cobran por entrar. Entonces, aquí todo esto que está aquí, es gratis, y lo tengo al lado de mí. Por eso me encanta mucho lo que es la pesca. La pesca para mí, la descubrí, a lo mejor tarde en mi edad, porque tengo casi los 60 años. Pero apenas tengo, dedicándome a la pesca, menos de un año. Pero me encanta, me di cuenta que esto es algo muy bello, en el cual te quita el estrés, te sales de la rutina, disfrutas de los paisajes. El agarrar un pez en el momento que lo pescas, es una sensación maravillosa. No sé a quién le haya pasado, pero a mí en lo personal, ese tipo de sensaciones me han pasado, y muchas veces. A pesar de que no ha sido un solo pescado, el que hemos pescado, han sido varios. Pero las sensaciones de agarrarlos, es una sensación bien bonita. Que, como les dije, a lo mejor la descubrí tarde en mis sentimientos, pero, pues no me arrepiento, me encanta, me encanta la pesca. Y les quería compartir esto, solamente esto, para que se dieran cuenta de la belleza natural que hay en todas partes del mundo, no nomás en Estados Unidos. Porque en el área de México también tenemos muchas áreas de esta manera, de este tipo de belleza. Pero yo me encuentro muy lejos, muy lejos del área de México. Bueno, espero no haberlos aburrido con esta pequeña sensación y sentimiento que tuve este día. Solamente se los quería compartir. Sigan disfrutando la pesca, disfrútenla, disfrútenla como si fuera el último día. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Y arre lulú.